A ti te canto ángel de la guarda, no me dejes sola, ni de noche ni de noche En el mundo hay cosas tan maravillosas como ángeles que caen en el cielo A mí me pasó, yo te contaré, a ver si te pasa a ti también Yo curé sus alas, él curó mi alma, me hizo ver la vida diferente Me enseñó lo nuevo, me enseñó lo bello, y toda mi vida fue cambiando dulcemente de color Lo que no puedes perder es lo que se llama fe, un ángel siempre te rondará Mira a tu alrededor y te sentirás mejor, a mí me pasó y te contaré Pinto de colores y dulzura, con su amor llenó mi corazón de ilusión Me hizo tocar las estrellas, me hizo ser una bella, y así hasta ver la luna de mi Dios En la vida siempre existirá, un ángel que te cuidará Llámalo primero, luego mira al cielo, a ti todo se te cumplirá Si eres la fe ¡Hey! ¡Que nos seguimos! ¡Que nos seguimos! ¡Hey! ¡Todo el mundo conmigo allá, mamá! ¡Hey! ¡Qué bonito! Pinto de colores y dulzura, con su amor llenó mi corazón de ilusión Me hizo tocar las estrellas, me hizo ser una bella, y así hasta ver la luna de mi Dios En la vida siempre existirá, un ángel que te cuidará Llámalo primero, luego mira al cielo, a ti todo se te cumplirá Si tienes la fe ¡Hey! Si tienes la fe ¡Hey! ¡Hey! ¡Todo el mundo conmigo! ¡Hey! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Ángel de la guarda, dulce compañía, no me deje sola ni de noche ni de día Ángel de la guarda, dulce compañía, no me deje sola ni de noche ni de día Ahora nos tenemos que preparar para lo que viene ¿Qué dice así? ¡Vámonos! Si tú no vienes, te voy a buscar Te voy a buscar Te voy a encontrar Te voy a encontrar Que para izquierda, para derecha Mira por frente, da media vuelta Con un brinquito, con un brinquito Mira para arriba, está sentadito Con un colino Chiquito, chiquito, chiquito Chiquito Chiquito